Pues sí, la verdad es que sí, después de, yo creo que me han hecho actuar antes, casi unos nueve meses, porque ha coincidido un poquito con el verano, que hemos dado un poco más de margen a la lesión. La verdad es que hoy ha sido un día muy importante para mí porque por fin tengo ya la alta médica. ¿Qué ha sido lo más duro? Pues sobre todo el principio, el asimilar la lesión. La verdad es que estaba en un buen momento, estaba con la selección española, estábamos jugando el Champions con el Rayo Vallecano y la verdad es que fue un palo bastante gordo. Pero bueno, borró en cuenta nueva y a partir de hoy muy muy feliz. Pues yo creo que lo que hace a todas las que formamos este equipo, que es el amor al fútbol que tenemos, independientemente de lo que podamos cobrar o no podemos cobrar, yo creo que el amor que tenemos este deporte es lo que nos empuja al final a jugar. Yo creo que algo cercano, poder jugar, volver a encontrar las mismas sensaciones que tenía el año pasado y poder aportar siempre a mi equipo. Sí, la verdad es que lo primero a mi familia, mi padre y mi madre, que yo creo que al final son los que más sufren estas cosas conmigo. Y luego, bueno, dar siempre las gracias al equipo médico del Rayo Vallecano, que se ha portado fenomenal. Desde el doctor González, Rodríguez, Víctor Paredes, mi fisio Mario y bueno, toda la gente que hay por detrás de esto, que al final sin esa gente no hubiera podido ser posible esto. Y como me dice una oficina esta mañana, queda queca para el rato, ¿no? Queda queca para mucho rato, eso es lo que voy a intentar por lo menos. ¡Gracias!